bienvenidos al canal de best estamos ahora mismo en besta cube el día de hoy creo que os subo el vídeo excesivamente tarde pero se hace lo que se puede estamos literalmente en power y hoy tenemos un vídeo súper especial que me va a llevar mucho trabajo es un mito donde vamos a desmentir si se puede o no se puede tener un anubis por ejemplo de nivel 5 esto lo digo porque he recibido un comentario bueno varios comentarios en relación al tema de los legendarios y las pasivas legendarias que son una auténtica barbaridad pero diréis porque lo dice esto bueno porque tengo un montón de pals pendientes y hay uno en concreto que es una barbaridad y el comentario me ha dicho lo siguiente vale a ver si os lo puedo encontrar porque el comentario es bastante interesante y es que uno dice que cuando subes a cuatro estrellas un pals en la máquina de concentrado todos sus trabajos suben un nivel lo hice con anubis ahora tiene manualidades en 5 o sea cuando subes a cuatro estrellas un pals en la máquina de concentrado no me preguntéis cómo lo ha hecho no me preguntéis si es fácil o no es fácil pero la clave es que tendréis que criar 32 o 30 y pico anubis o sea me parece una barbaridad quiero decir mucho más de 30 y pico anubis tendréis que capturar una barbaridad de ellos y demás no solamente criarlos sino que hagan huevos voy a poder probar igual a subir una anubis para que tenga el maxeo en este caso creo que solamente podremos capturar una anubis por cierto menudo menuda basura no como va hoy el servidor tío no entiendo por qué va tan lag la verdad no entiendo pero solamente voy a poder capturar una anubis tengo uno en mi poder y había dos más que tenía creo que en base pero uno lo he regalado porque tiene manualidad 5 y es súper interesante a nivel de trabajo manual es el mejor del juego sobre todo si consigues meterle el mayor cheto de la vida y mi intención sería capturar a muchos anubis para intentar o capturarlos y aparte de ellos criar entre entre el personaje para intentar conseguir que funcione pues el día de hoy me da mica anubis aquí ni siquiera hay ah bueno está aquí acaba de aparecer de repente creo que poder atraparlo tengo alguna otra cosita lógicamente lanzarle una aterasfera bueno si me ha visto pues no no voy a dejar que se pegue el jormuntainignis porque este tío va a intentar darme una patada hostia la hostia que le acaba de dar el jormuntainignis porque claro está a nivel 40 cuando quieras pegarle pegas eh machote bien buena voy a tener que guardarlo voy a dejar que ese anubis se pega ahí duramente y ahora me voy a poner yo aquí hago la carga esta que lo va a electrocutar se supone ah bueno de repente es como pegarle a un tío que tiene habilidades espectaculares de repente es como pegarle a un tío que tiene habilidades espectaculares y me viene a atacar además un subnormal se está complicando el combate pongo a falaris para que meta el fuego y el rayazo buena 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 habilidad infernal buen quemazón buen quemazón falaris a falaris a poca vida vale apunto con la ultra esfera tengo 9 le he dado tío me estás contando brother tío por favor ah que lo estoy pegando al mío claro voy borracho chicos diréis por qué vas tan borracho que esto te yo que sé tío es verdad es el mío es más pequeñito es que hoy os juro que estoy reventado o sea no sé que acabo que acabo de intentar hacer claro que me he dado pero no es el mío ¿no? que voy a atrapar a mi propia anubis o sea literalmente borrachera borrachera máxima joder que pesados tío cuando vienen putos pals que no tienen nada que ver a molestar tío como lo son los tocotocos tío que pereza de verdad tío que pereza el tocotoco este tío que pereza el tocotoco este de nivel 12 que viene a molestarme vale le pego en el jepeto le voy a meter con una mitosfera directamente si no me centrara es que te pega a ti me va a matar tío porque los árboles no me puedo lanzar que mianubis pilla el maldito agro del palo que tío me tengo que quedar aquí hasta que se me acerque porque vuela por el aire y ahora me voy cuando meta esa patada que anubis haces algo nada me centra a mi joder vaya chapa hijo va a ser infinito ese ataque una mitosfera y mi anubis es imbécil ay de verdad loco mi anubis se ha muerto con la mirada o sea con el nabo no lo que me ha dado le va a meter un rayazo joder que pesado que daño me ha hecho ah me la ha matado de una el ataque ha entrado igual el suyo sorprendente tío le puede pegar al que le está atacando en la espalda brother mitosfera la última que me queda y por el espaldón nos atrapa ay que pesado tío encima vuela 200 metros se lo de en la cara ah se me muere el Jormund Dainigny solo que guay me queda el águila que el águila morirá de una tío te puedes quedar quieto además tienes enredaderas a 10 de vida tío enredaderas a 10 de vida con ultra esperas tío enredaderas a 10 de vida te da la vuelta automáticamente sin saber realmente donde estoy nada pues ha decidido que no ha decidido que no ahora de repente se ha bugueado este vamos cabrón es que era que me esquive que me esquive siendo un anubis tío o sea es que me esquiva la habilidad es siendo un anubis tío esta habilidad que va a volar hasta Philadelphia ahí está uno de probabilidad de captura que daño me acaba de hacer electrocutate 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 tío por favor loco tío ah la habilidad es esa mágica que debe ser el pal que más me está costando capturar tío que pesado loco tío de verdad tiene 40 de vida joder nada tío el video de hoy viene calentito el video de hoy viene calentito si me pega eso me mata y lo mato de una tío de verdad 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 tío de verdad mitosferas ultra esferas 40 de vida te pego en la espalda te intento electrocutar o sea cuando a veces no quieres ser capturado tío y no pensaréis que ah tienes una mierda de porcentaje de captura tío tengo un 9 de nivel vale tengo un maldito 9 de nivel y acabo de meter con todas las esferas que existen y me he tenido que reventar varios pals aposta si quisiera matarlo lo habría matado de una directamente pero bueno es lo que hay no hemos podido capturarlo lamentablemente porque me quería hacer el reventón de chetarlo igualmente creo que para capturarlos necesitamos un montón de anubis lo único que ahora iré a criar eso sí es cierto miré directamente a criarlos y diréis ¿por qué? bueno porque a ver al final tengo un anubis que creo que es macho y si tengo suerte debería haber un anubis por ahí que debería ser hembra vale se supone se supone que debería ser hembra a ver si me lo pueden dejar porque yo regalé uno pero no sé dónde está tío y el que tengo yo no es boss pero yo tenía otro que sí que era boss incluso el boss puede que esté me da igual las pasivas con las que críen realmente lo que queremos comprobar es el mito ese de si criando o chetando 32 anubis o lo que sea conseguimos que sea el más bueno que exista a nivel legendario pero claro eso te puede llevar días o si eres muy listo y muy rápido igual horas ¿os molaría un directo haciéndolo? quiero que lo dejéis por los comentarios os molaría un directo probando a ver si somos capaces de conseguir el nivel 6 de aptitud de trabajo de algún pal colegaros si tú consigues un pal legendario con las mejores pasivas y encima tiene aptitud de trabajo un nivel 6 bueno es como tener hacks literalmente sería como tener hacks tío voy a irme directamente a la base me fastidia porque ahora no puedo dormir para reaparecer los bosses porque está un amigo nuestro pero está FK el cabrón está Colerion pero está aquí quieto que no sé qué hace aquí quieto no sé dónde estaba está aquí Nish ah no Colerion se está moviendo ahora anda moviendo pero bueno necesito el Jet Dragon este lo he capturado yo y no sé cuál más tenía tío la verdad vale y hay dos Anubis que están trabajando más el Anubis que tengo yo que mi Anubis está extremadamente muerto pero bueno creo que lo ahí está venga perfecto ¿dónde me lo ha metido? me lo ha metido aquí en otra caja ¿no? vale pues ahora lo único que tendría que hacer sería criar a Nubis con alguna habrá que se salve realmente solo tengo dos tendría más ¿no? en teoría vale tengo cuatro tenemos cuatro Anubis que no son pocos a ver tenemos este que tiene Imperatierra y adición al trabajo que es brutal Imperatierra explotación o sea tenemos estos dos para criar y además son macho y hembra oh y esto es demoledor además son macho y hembra brother lo cual quiere decir que si le meto un pastel me acabará dando exactamente lo que yo quiero se supone se supone que me acabará dando exactamente lo que yo quiero esta Nubis y se queda quieto porque decide ahora que es el el auténtico jefardo voy a intentar meterlo con la adicción al trabajo y el Imperatierra que son pasivas que están muy bien ahora las veremos sobre todo la de adicción al trabajo puede estar brutal vale sería uno de uno y ahora el otro Nubis sería el de Imperatierra y explotación explotación son velocidad de trabajo más 30 esto es brutal o sea debería salir el mejor Nubis del juego me cago en la leche tío claro es que corre como un animal tío que haces picando brother eres tonto literalmente la adicción al trabajo la tiene este tío serían macho y serían hembra o sea ahora estarían bien y pasteles pasteles tienen de sobra entonces estos muchachos Anubis con Anubis evidentemente pues te va a dar Anubis podéis crearlo con un Penkin y otra ya lo expliqué como crean un Anubis hace mucho tiempo pero bueno así os ahorráis el trabajo creáis Anubis con Anubis bosses constantemente y todo el rato tendremos un montón de Anubis y podremos subirlos a niveles altos se supone vale o sea al final con esto lo que tienes que hacerte es ir al esenciador que hay de Pulse que es esto que está aquí y chetarlo donde está el esenciador aquí está y lo chetáis vale fijaros nos metemos aquí por ejemplo y lo único que habría que hacer es elegir en este caso el Anubis que tengo yo aquí por ejemplo este y le vamos metiendo cheto y cheto pero vais a necesitar llenar una caja y media o dos cajas como mínimo para conseguir el Anubis perfecto un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo espero que reventéis el botón de likes de verdad me haría mucha ilusión porque al final son mitos muy chulos ojalá este vídeo llegue a 200 o 300 likes sería súper guapo y además de ello que todo el mundo reviente el botón de suscripciones porque estamos cerca de los 197.800 un abrazo y hasta el próximo vídeo confirmármelo ¿vale? confirmarme si vosotros sabéis si sube a nivel 6 o sea a nivel 5 que seguramente sí ¿vale? un abrazo y adiós